La Fiscalía General de la República informó en torno a lo sucedido en Chiapas, donde elementos militares privaron de la vida a seis migrantes que eran transportados en tres vehículos, que el personal militar actualmente se halla bajo arresto e investigación por sus propias autoridades y que la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos envió de inmediato a Tapachula a un contingente de agentes del Ministerio Público, policías, peritos y psicólogos para realizar todas las diligencias necesarias. Asimismo, indicó que los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional serán interrogados por el Ministerio Público de la Federación en el transcurso del día. Seis migrantes murieron y diez más resultaron heridos de bala tras una persecución por parte de elementos del Ejército Mexicano en el municipio de Villa Comaltitlán. En Salamanca, Guanajuato, fueron asesinadas 12 personas en las primeras horas del jueves. En algunas escenas del crimen fueron dejadas mantas con mensajes firmadas por el cártel Santa Rosa de Lima. Las ejecuciones se registraron en el libramiento a Valle de Santiago, en la Colonia La Cruz, así como en las comunidades de Baltierrilla, Cerro Gordo y Los Lobos. En Salamanca se registró una fuerte movilización de seguridad por parte de los tres niveles de gobierno. Ni el municipio encabezado por el morenista César Prieto ni la Fiscalía General del Estado han emitido información sobre la ola de homicidios. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación arrancó este jueves la discusión de la primera de diez consultas a trámite que definirán si ese alto tribunal abre una revisión o no a la reforma al Poder Judicial de la Federación. A la par, afuera del edificio, trabajadores de ese poder se manifestaron para llamar a los ministros a que abran la puerta al análisis, ya que acusan que la enmienda vulnera sus derechos, la división de poderes y la independencia judicial. El alto tribunal discute el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carranca, que propone al Pleno abrir una controversia de las previstas en el artículo 11, fracción 17 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para que la Corte pueda pronunciarse sobre la enmienda constitucional. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo incisió este jueves en que confía en que su gobierno hará realidad la propuesta de reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas a la semana, y aseguró que para ello se avanzará de manera paulatina y buscando consensos con trabajadores y empresarios. En su conferencia de prensa en Palacio Nacional, destacó que los avances laborales alcanzados por el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador fueron muy buenos para el país. Se trabajó en consenso con los empleadores, lo que se busca que continúe ahora para resolver el asunto sobre las 40 horas laborales semanales en México, agregó. Ariadna Montiel, secretaria de Bienestar, informó que este lunes 7 de octubre iniciará el registro para inscribirse en el programa de pensión para el bienestar de las adultas mayores de 60 a 64 años, cuyo monto será de 3 mil pesos bimestrales, los cuales se comenzará a pagar a partir de enero del 2025. En conferencia de prensa matutina, la titular de Bienestar detalló que este programa iniciará el próximo año atendiendo a las mujeres mayores de 63 a 64 años de manera universal. Para encontrar el módulo de registro, está disponible la liga web www.gov.mx diagonal bienestar. Más de 2 mil habitantes de Juchitán de Zaragoza han sido afectados por el desbordamiento del río de los perros, informó Miguel Sánchez Altamirano, presidente municipal de dicha localidad ubicada en el Istmo de Tehuantepec. Esto como parte de las afectaciones ocasionadas por la depresión tropical 11e. El edil oaxaqueño explicó que derivado de las intensas lluvias generadas por el meteoro desde la madrugada del jueves, se ha estado brindando atención a más población con el apoyo del ejército mexicano, con quienes se ha logrado desalojar a familias en las diversas secciones en las que se divide ese municipio.